Estamos de vuelta a las 7 con 38 minutos, es el tiempo del Centro del País. Ya le decíamos que hoy es un muy buen día para la Ciudad de México. Hay muchos eventos en la capital del país. Más adelante vamos a hablar con el secretario de Turismo de la Capital. Va a estar con nosotros vía telefónica abordando los temas más importantes que tiene la Ciudad de México en torno a la oferta turística. Hay un nuevo concepto de turismo de barrio que está bien interesante. Vamos a hablar con Carlos McKinley, vamos a hablar más adelante. Pero está en la línea telefónica, me da mucho gusto, un buen amigo, un querido amigo, Virgilio Pasotti. Él es un amante, amante de las carreras, amante de la Fórmula 1 y de los grandes premios de motociclismo. Y también un conocedor y el día de ayer estuvo ahí en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Virgilio, qué gusto saludarte, un privilegio poder hablar ahora no de bicicletas, ni de movilidad, ni de nada. Algo que sabemos que es una pasión para ti. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, mi querido Jaime? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Oye, a ver, ¿qué pasó el día de ayer en las primeras pruebas? ¿Dónde? Quienes no somos muy, pues, allegados al deporte que nos gusta. Vemos ahí cada 15 días una que otra carrera. Le prendemos a la tele, seguimos a alguno que otro corredor. Obviamente apoyamos al Checo Pérez. ¿Qué no debemos de perder en la carrera del Gran Premio de México en esta edición del 2019? Mira, yo comenzaría con platicarte lo que ocurrió el día de ayer aquí en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Y fue el principal objetivo de la organización y sobre todo, bueno, de México. Y es la asistencia de los miles de aficionados que se dieron cita justamente aquí en el autódromo. Se rompió el récord, lo anunció la organización y el propio gobierno. Se rompió el récord de asistencia en un viernes. Tuvimos más de 92 mil asistentes. El año pasado yo recuerdo que más o menos las cifras rondaban por ahí de los 87 mil espectadores. 87 mil espectadores. Y en esta ocasión, pues, se rompe el récord de asistencia. Y en un viernes, que habitualmente de Fórmula 1 no asiste tanta gente a los circuitos alrededor del mundo. Pero México ha sido justamente este parteaguas, ¿no? En cuanto a la afición y realmente tuvo un lleno casi total el circuito. Recordemos que el aforo es de unos 130 mil asistentes. El día de ayer se llevaron a cabo las pruebas, la primera y segunda sesión de prácticas libres en torno a este serial de la máxima categoría del automovilismo. Vimos muy bien posicionadas justamente a la Ferrari con Sebastian Vettel. También a la Red Bull con Max Verstappen. Y, obviamente, uno de los pilotos de Fórmula 1 que más interés está despertando desde la segunda mitad de la temporada, que es el monegasco Charles Leclerc. Oye, Virgilio, y además de todo eso, la logística para llegar al autódromo. ¿Tú cómo la sentiste el día de ayer? ¿Tú que también estás habituado a todo lo que surge alrededor de este tipo de eventos? Mira, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Movilidad, dispuso un operativo como cada año lo ha hecho. Este es el quinto año que se realiza este operativo, que la verdad está muy bien planeado. Este año se reforzó también con taxistas, pero ya de suyo el operativo bien realizado. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes tienen que llegar al autódromo, recuerden que no hay estacionamientos. Entonces, ¿cuál es la logística para los miles de aficionados que hoy llegarán y que seguramente rebasarán los 100 mil? Sí, llegar en metro, en las estaciones de la línea 9, desde Velódromo, Ciudad Deportiva y Metro Puebla, dependiendo de qué boleto y en qué zona estén ustedes, hayan comprado su boleto. Y para quien desee llegar primero en auto y después en transporte público, el gobierno y los organizadores habilitaron varios estacionamientos remotos en diferentes zonas de la Ciudad de México, en Plaza Carso, en el Hipódromo de las Américas, en Perisur, y el domingo, únicamente el domingo, esto hay que recordarlo bien, en el Estadio Azteca. Y de ahí, trasladarse a través de los sistemas de transporte de RTP y transporte concesionados, por únicamente 50 pesos y con boleto de Fórmula 1 en mano, para trasladarse directamente al autódromo de los hermanos Rodríguez. Pues Virgilio, muchas gracias por estos minutos. ¿En dónde pones tu corazón y en dónde pones, a ver, el análisis y el corazón? Para quien gane el día de mañana. Para que gane el Gran Premio de México, tanto el corazón como la lógica nos dice que será Ferrari. No sé... Estás hablando con el corazón, estás hablando con el corazón. Mira, Jaime, no sé si con Sebastián Férez o con Charles Leclerc, pero sin duda que la Ferrari será protagonista el día de hoy en la clasificación. En una hora, 40 minutos, comienza la tercera sesión de prácticas libres y veremos cuál es el estado de la pista, sobre todo, porque está prácticamente mojada. Sí, gracias. Lloyó toda la noche y el circuito está completamente empapado. Entonces, vamos a ver tanto con qué neumáticos van a salir a la pista, vamos a ver cuáles son las condiciones del clima. En estos momentos yo ya me encuentro en el autódromo desde hace aproximadamente una media hora y la verdad es que el cielo está cerradísimo. Bueno, pues vamos a estar al pendiente, Virgilio. Vamos a seguir tus redes sociales porque también estás subiendo muchas cosas. Gracias por estos minutos, te dejamos para que te acomodes bien. A ver si el día de mañana nos podemos echar otro grito para platicar sobre lo que sucede el día de hoy, que hoy es básico entender la parrilla, ¿no? A partir de la una de la tarde vamos a ver cómo queda el día de mañana la pole position y todo ello. ¿Te parece? Así es, Jaime. Buenos días. Abrazo, que estés muy bien. Es Virgilio Pazotti, él es un amante del deporte motor, tanto de los autos como de las motocicletas. Y bueno, pues es también un conocedor en todos los temas de movilidad aquí en la Ciudad de México. Cintia, a ver, Virgilio platicó sobre cómo llegar al autódromo. Si no tienes boleto, ni te acerques, no hay reventa, no hay nada. Ya los boletos están agotados desde hace algunos meses, así que ni acercarse, ¿no? Buenos días. Buenos días, Jaime. Pues sí, ya desde antes ya estaban agotados los boletos, pero así como menciona Virgilio, las llegadas también mencionaba sobre las estaciones remotas y resulta que, bueno, se habilitarán estas estaciones en diversas zonas de la ciudad con servicio de autobuses. Hay que mencionar la hora. Esto es de 7 hasta las 19 horas, con medida preventiva para garantizar estas condiciones de movilidad en la zona aledaña. También se programaron las rutas de transporte especiales que trasladan a los asistentes con boleto del evento desde ubicaciones remotas hasta el recinto. Esto debido a que no cuenta con estacionamiento. Los usuarios de este servicio contarán con la opción de utilizar este mismo medio para regresar también.